La finca vertical es donde se está produciendo alimentos en un espacio germéticamente cerrado, a donde a través de computadoras nosotros podemos controlar la temperatura, la humedad, el CO2, la ageración a las raíces, en todo el ambiente no entra bacterias, no entra enfermedades o plagas y entonces producimos un producto altamente nutritivo y sin pesticidas. Como ustedes van a ver, nosotros producimos del piso al techo en niveles, a donde nosotros maximizamos el espacio. Dejamos de producir en lo que es campo tradicional o invernadero, metros cuadrados, y empezamos a producir en metros cúbicos. Así nosotros podemos producir, dependiendo de la altura del techo, podemos producir en 5 niveles, 10 niveles, 20 niveles, y maximizamos el uso del espacio. En la finca Vesticar, si nosotros sembramos mil semillas, nosotros vamos a cosechar mil plantas. Podemos decir que este producto está listo para cosechar, que este se va a cosechar la próxima semana. Por efecto de las luces, tú la ves media roja, pero si la ves aquí de este lado, es verde con un poquito de roja, que es una variedad que estamos nosotros utilizando en el mercado. Nosotros ya estamos en la fase de comercialización de los productos. Ya estamos aquí en Panamá en varios supermercados. La demanda por los productos, por su naturaleza, de que es más saludable y más nutritivo, es una demanda muy alta. Enseguida que llega el producto al mercado, al día siguiente, ya no hay. Entonces estamos expandiendo toda nuestra operación actualmente. Todo empieza por la semilla, a donde la ponemos aquí en el sustrato que se llama Oasis Plug. Aquí lo dejamos una semana y entonces que llega a este punto, como ya ve, ya están saliendo sus raíces. Ya tiene la tercera, ya está saliendo la cuarta hoja real. Entonces, después de esto, hacemos el trasplante a lo que es la tina, a donde usamos lo que es la hidroponía, a bajo concepto raíz flotante, a donde se queda el agua ahí y entonces en 30 días cosechamos. Y lo que hacemos es que el agua no se bota, el agua lleno de nutrición no se bota. Nosotros reciclamos unos tanques, tomamos las medidas, entonces elevamos la nutrición a 100% y la reusamos para otro ciclo de cosecha. Y lo interesante de la finca vegetal es que nosotros podemos reducir el consumo de agua hasta un 85% sobre lo tradicional. En el campo tradicional, una lechuga, dependiendo de la variedad, puede tomarse entre 70 a 80 días, dependiendo de la variedad. Aquí en la finca vegetal, después del trasplante, nosotros podemos cosechar la lechuga en 30 días. Eso lo permite hacer 12 ciclos al año porque controlamos todo. Aquí es donde nosotros estamos investigando distintas variedades de lechugas, estamos experimentando distintas recetas de luz. La receta de luz es la combinación de luz. Si notas hay distintos colores que estamos experimentando. Cada uno de estos hace un efecto a la planta. La hace producir más robusta, la hace producir con mejor textura y también con mejor sabor. Es uno de los temas que los clientes, los consumidores, lo han dicho que el sabor de la lechuga es como ninguna que han probado. Todo eso ha sido la combinación de luces. Lo otro que estamos implementando son las distintas fórmulas de recetas de nutrición, la hidración, la temperatura. En sí, este es un centro de investigación donde constantemente estamos desarrollando y mejorando lo que ya nosotros estamos comercializando. También ya estamos experimentando lo que es fresas, melones, pepinos, sandía. En sí, un sinnúmero de productos que estamos desarrollando para entonces llegar con esos productos al mercado. Y todo bajo el mismo concepto. Se produce del piso al techo en niveles. Se produce sin químicos, sin pesticidas. En sí, un producto altamente saludable. Se produce un piso al techo en pie. Se produce un piso al techo en el puesto en las pruebas. En sí, un producto al techo.